Me toca Ricardo Mollo. Vamos, Mollo. Ah, pará, viene con pie, ok. Va a cantar un tema dividido, Ricardo Mollo, wow. Mirá, con guitarra y todo, ¿eh? ¿Quién será su Natalia Oreiro? Uno, música. Vamos. Oh, escuchá. El 38, ¿verdad? Desafía de gritadores. El 38. Bien. El 38. Bueno. Wow, primer Ricardo Mollo. ¿Qué viene? Escuchá. Me puse baulas, pero no. Se hace gritarte. Eso. En el lunes. Y se va a quitar. Se parece, ¿eh? En el duro mando, pero vos. Vos en que bravas. Ahí va. El video. Sí. Y para lo que. Ya fue amor. Hay que cantar así, ¿eh? Suba chiquito. Yo soy al ser. Oh, wow. Eso. Pero se ha avanzado. Ya lo tiene. Uh, yo dije, sé. Pero no. Pero no tanto. Eso. Está invitando a Ricardo Mollo. Igual, ¿eh? No sé jengibre. Porque sí. Están juntos con sus gusticos Y detrás de gritarse arriba, por el diván Ahí va Estás a las madres Viste en tu vieja Y en su tiempo por la radio No paran de hablar Vamos Y en tu cabeza en muchas cosas Y la marquita se te fue Vas a las madres No te ha alcanzado Todo en tu fuerza Volcate al lado En tres y ocho Eso De fuerza Cardo Moyo, uy con los dientes Ay, ay, ay Van buen dentista seguro Si, vente, vale Hola ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡El aplauso! ¡Gracias, Ricardo! ¡Con el mollo! ¡La rompió todo! ¡Muy bueno! ¡Qué energía! ¿Los primer mollo que viene acá al programa, hace mucho que lo imitás? Eh, sí, hace bastante. ¿Cuánto más o menos? Y creo que de los 13, 12 años. Ah, mirá. Ah, te da una vida imitando a un mollo, dividido, bueno. Claro. Sí, siempre cantando, para mí, de mis preferidos. ¿Y hoy te tomás un té de manzanilla? Sí, porque... Un tecito de... Para suavizar. Yo no llegué hasta la noche. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, bravísimo!